Mi nombre es Mauricio Baigua, tengo 25 años y vamos a comenzar a viajar desde Chiripuno a Bameno. Cuando es el río Verano, hace 11 horas, vamos a llegar cuando ya escurriza la noche, entonces es tratar de llegar más noche. ¡Gracias! A la nata, a la nata, a la nata. ¡Ey! 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 ¡Ey Es mi abuelo Kemperi, que ya tiene muchos años, creo que 100 años, ya, y todavía sobrevive, y ahora está solo. Es que aquí es comida natural, yuca, plátano, carne, sajino, huangana, monos, papagayo, paujil, y es mucho mejor, por eso que es sin químico, natural. Y de pambil le traen cortando dos trozos de pambil, y después se parten, y después empiezan a lijarse. De lijar, le sacamos a mitad, le hacemos hueco. Le hacen los canales, primero, y después es un mes de trabajo para hacer todo el equipo de cerbatanos. Y después ya empiezan a poner lianas ahí en el lado, después ya sirve para matarla. Estoy preparando la flecha, y este es el veneno, el curare que dice, ahora me hace monta. Es donde yo voy a sacar, cuando ya calienta, y voy a poner aquí, en esta tablita. Y voy a preparar, y voy a calentar aquí, y van a secar, y voy a poner con matiles. Y después ya está listo para ir a la cacería, para matar monos, pavas, o tucán. Y como se va a acumular, son las botas. Y hemos salido ahí y vamos a cantar. ¡Vamos! ¡Vamos! y y y y y y y y y Más información www.mesmerism.com ¡Venga! ¡Más bien! ¡Layquén! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y hay panal y baterías, 24 baterías. Aquí tenemos también para tener internet, luz, para que haya señales, para tener comunicaciones. Ahora estamos luchando como waurani que han vivido este territorio. Y siempre estamos viviendo como era waurani, su vida de vivir, su originario. Y siempre han vivido. Pero ahora estamos nosotros luchando contra la petrolera que no deja entrar este territorio. Porque nosotros somos luchadores como vinieron luchando como waurani de este territorio. Y siempre vamos a estar peleando, vamos a estar diciendo que deja vivir este territorio. Me llamo Pentibaiwa y yo soy de la comunidad de Bameno. Y quiero explicar sobre este territorio. Este territorio era un territorio waurani, todo lo que era un territorio verde. Esta carretera que viene de Coca a Chiripuno. De Chiripuno bajando el río Chiripuno hasta Bocana con Anacachico. Después bajando Bameno. Son de lo que este territorio como era nuestro. Por eso nosotros nos preocupamos que esta línea roja que hemos señalado son los territorios de los Baiwairi. Y también que está viviendo esta zona, Duakairi, Isla Miendo. Y este territorio también que está viviendo Tagheri, Tarmenani. Y por eso la petrolera cuando quiere destruir la selva viene desde Coca. Primera compañía que vino hasta el río Chiripuno. Bajando de 10 horas por río Conanacachico puede llegar Bameno. Lo que estamos aquí a Bameno. Y para nosotros es el problema que trae la petrolera es la carretera que viene de Napo. Todo este bloque 16 es peligro para este territorio. También el bloque 31 que baja puede llegar hasta esta zona roja del peligro que es donde puede llegar. Y también el bloque 43 para nosotros es que trae peligro de territorio. Si esta compañía se entra a este territorio, esta selva que queremos que quede, puede destruir. Esta selva puede perder la cultura, los aislamientos, Tagheri, Guaurani, los pueblos Baiwairi que llamamos. Más fácil puede acabar esta tierra. Dentro del parque nacional está la presencia petrolera. Ya ha sacado petróleo, ya ha revolucionado el petróleo y esta parte está construyendo nuevas compañías de población 43. Este campo va a trabajar 10.300 hectáreas. El bloque 22, lo que corte, se plantearon lo que ganaron la corte, es solamente bloque 22, solamente un bloque petrolera. Esto ganaron el Ennio Guaurani. Encuentra presencia del 7 bloque de frente de esta petrolera, encuentra 43, 31, 16, 14, 55, 17 y 66. Esto está dentro del parque nacional, está enfrentando, está enfrentando contra esta petrolera para poder defender de Yasuní. De donde decimos Ome Yasuní, los pueblos Guaurani, Baiwairi que estamos defendiendo para salvar nuestra selva, nuestra cultura, que puede sobrevivir a esta selva. ¿Quiere que va a venir? 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 Bueno, mi nombre es Tepeña, Baiwa. Bueno, estamos haciendo en Google, para poder ver el mapa del parque nacional de Azuní como el ecuador, viendo cada día depende del rublo que han tenido, se cambia bastante cada vez. Nosotros estamos verificando cada vez como el parque nacional, cada vez que traen los ruidos también de bloques, de bloque 43, 31, bloque 16, este acercamiento que traen los, y estamos controlando esta selva que no más que trae ruidos por los animales, tenemos que proteger esta selva, tenemos que mantener tal como está, que el gobierno hablaba bajo sus suelos, que petróleo queda ahí, entonces sí ha habido enfrentamientos cada vez más, entonces estamos verificando cada vez para proteger esta selva, que no más petróleo, ruido, entonces queremos estar viviendo como vivimos tal y forma. Y también que los futuros niños que vayan viviendo como waurani, pero vayan manteniendo la educación que vayan desarrollando para que pueda hablar español y para que pueda defender a su familia. Y también que estamos, el desarrollo que también que la gente que puede venir visitar como comunidad waurani, pero queremos que vayan educando y desarrollando su educativo como mundo contacto ecuatoriano, pero va a mantener su cultura y también que hayan visitas turistas que puede venir a conocer y también que van a tener desarrollo de mostrar, aprender lo que es la internet y lo que es turismo, lo que es de la conservación, que son de esto va a ser de los futuros niños que pueden mantener vivir. ¡Ven reconocer tu formación! ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? Me elimino un sonido y una letra. ¿Qué simboliza? Tengo más partidos de la invención. La palabra invención viene de palabra invención. La historia de la escritura y su valioso aporte a la humanidad. ¿Cómo está? ¿Cómo está? La historia de la escritura y su... Mi nombre es Edwin Andy, soy docente de la comunidad de Vameno, Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe, UANEL. Bueno, soy docente de esta unidad educativa, pues vengo trabajando en la jurisdicción de educación intercultural bilingüe, como una de las nacionalidades, gente que conoce la realidad de la comunidad. Estamos continuando con los niños desde el primer año hasta octavo año de educación básica superior. Justamente estamos dictando clases de matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, educación física, lengua de la nacionalidad y otros más proyectos del campo. Bueno, así mismo, este es un lugar muy amplio, de mucha vegetación, donde se pueden hacer estudios científicos, botánicos. Entonces, con los niños aquí, con los jóvenes estudiantes, estamos muy orgullosos, porque vivimos en una selva verde que nos ofrece mucha riqueza. Ya, entonces, de esta manera, este año vamos a seguir trabajando. Además, de los docentes de aquí, desde el Centro Educativo, no somos mucho, apenas estamos dos. Necesitamos más docentes, ¿no? Pero de todas maneras, luchamos por la educación de los niños. ¿Y a dónde diré? ¿En consonantes o vocales? ¿Y esto qué dices? Repito. ¿Repito, no? Sí. Ya. ¿Cuántos alfabetos tenemos ahí? Trece. ¿Cuáles son? La P, la P, la T, la T. No. La E, la I, la O. ¿Y esto qué son? Mi nombre es Jimmy, tengo 12 años y estoy aprendiendo inglés y me interesa bastante y de grande quiero ser abogado. La P, la ozita. La P, la OZ, la OZ, la P, la capa Cang.